El tiempo de noticias, llegó la hora de la información. Suram Noticias Arauca. En Paipa, el centro de convenciones, es el escenario para el encuentro de los gobernadores. Hoy se reunieron los 32 que mañana estarán en el puente de Boyacá sobre el río Teatinos. Hoy, además, estuvieron hablando de toda la política de niñez e infancia. La cumbre de gobernadores en Paipa tiene una cobertura especial con nuestro aliado de RPTV, Jair Díaz. Este es el informe desde Paipa. ¿Cómo están? Un cordial saludo para todos ustedes. Avanza a esta hora la cumbre bicentenario por la niñez, convocada por la Federación Nacional de Departamentos aquí, en Paipa, Boyacá. El objetivo de este encuentro es confirmar el compromiso de los gobernadores durante estos tres años y medio de mandato en la protección, bienestar y desarrollo de la infancia. También, por supuesto, celebrando los 200 años de bicentenario de la batalla de Boyacá. Les tendremos toda la información en esta cumbre de gobernadores, en este especial que está haciendo noticias, RPTV, en este cubrimiento. Veamos, vamos a conocer lo que han dicho los gobernadores sobre el trabajo que han realizado en sus regiones por los niños. Quería estar muy lejos para que examinaran a mi mamá. Quería recordarles que a veces no sabemos la historia, pero el primer grito de independencia lo vimos en Cali, en 1810. Y esa historia se puede, se está contando acá precisamente, eso es fundamental. Y lo otro pues es hablar de la niñez, de cuáles son sus derechos, cómo estamos trabajando en los departamentos y en las regiones para que los niños y las niñas gocen de esos derechos. 200 años de una batalla muy importante que fue la que selló la independencia de Colombia. Y la niñez es el tema escondido porque precisamente simboliza eso en el futuro. Bueno, es muy importante reconocer que los gobernadores hemos estado durante 3 años y 7 meses discutiendo diversos temas, educación, salud, los problemas más sentidos de las regiones. Y quisimos en el Bicentenario, y fue una decisión mía como presidente de la Federación, convocar el tema, creo yo, más relevante para poder pensar una nación hacia futuro. Y es que ha pasado en estos 200 años, ¿qué sigue hacia adelante para defender los derechos de nuestros niños, para garantizar los derechos de nuestros niños? Bueno, y es que para reafirmar este compromiso de los gobernadores por la niñez con el gobierno nacional, precisamente mañana con el presidente de la República, Iván Duque, se va a firmar un pacto por la niñez aquí, en la cumbre de gobernadores bicentenario. Desde Palpa, voy a acá, les informo, Jair Díaz.